Música Me dirás Basta ya Y te irás De mi lado Yo la vi Junto a él Y comprendí Que había perdido Sus ojos me gritaban que la amaba Como hace mucho lo hace conmigo Me mira y con pena es porque sabe Que la amó locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándote la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Yo seré Quizás sí, quizás no Si me lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Siéntate No me importa creer lo que me digas tú Olvidaré Lo que he visto con él Si lo curas Como a Dios mismo Te estoy rogando Te estoy rogando Lo que he visto con él Si lo curas Azul Música 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 No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Música Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Ay, y no te vayas Si nos quedamos gozando Con la tremenda Música 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 Música